¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren súper bien. Continuamos con un nuevo episodio de Sirius Sam. Y bueno, en el anterior estuvimos matando un montón de monstruos, que de hecho de eso se trata este juego. Así que bueno, ahorita ya voy a pasar a otra parte. Ay, aquí está la armadura, súper bien. Ahorita ya voy a pasar a otra parte, así que bueno, sigo buscando la manera de llegar a la torre de comunicaciones. Que es donde hay un superviviente, así que bueno, este letrero ¿qué es? Obviamente soy yo. Se busca, vivo, muerto, Sam Sirius, recompensa, es un dineral. Cargo, sanicinato indiscriminado, terrorismo a gran escala, propaganda rebelde contra el imperio, profanación de cadáveres. ¿Qué? Ahí pusieron todos mis errores. Todos mis defectos. Ok. Aquí hay unas granadas, me las llevo. Oigan, este pasillo se ve muy peligroso, porque no tiene salida, así que no sé qué vaya a pasar. Oh my god, ahí viene uno con martillo. Voy a explotar esto. Ay no, lo hice antes de tiempo. Ya valió. Ok, ya murió. Voy a agarrar esto y voy a seguir avanzando. Me preocupa esta lumbre que está saliendo. Porque de repente puedo quemarme. Con estos monstruos. Ahí viene otro. Ahorita que pase. No, ya no tengo ninguna otra bomba. Oh my god, no sé ni cómo lo maté, pero bueno. Me llevo esto. Aquí está una nueva arma. Escopeta doble. Ay, ay, ay. Esta va a estar buena. Si la otra los mata muy rápido, esta los deshace. Creo que ya se acabaron. Y ahorita que me salgan. A ver qué hay de este lado. Granadas. Me da miedo entrar a un campo abierto, porque sé que van a salir un montón de monstruos. Allá se ve la torre. Ya estoy más cerca. Oh my god, ahí vienen estos zombies. Ahorita que pasen voy a explotar esto. Esto parece la guerra. Todavía me falta matar a un monstruo grande. A ese de ahí. Y aquello que está allá no sé qué es. Ah, es como un escudo. Bye, bye. 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 Se hizo pedacitos. Creo que ya son todos. Voy a recoger todo lo que está tirado. Esta armadura se ve completa. 50. Súper bien. Voy a revisar de este lado porque me faltó. Y veo que hay unas cuantas cosas antes de irme. Salud. Un botiquín. Y armadura. Tenía miedo de que esto aventara fuego. Munición de rifle de asalto. Ok. Ahora sí voy a continuar. ¿Qué es eso? Ese es un nuevo monstruo. Está muy misterioso. No hay nada de monstruos. Ok. Creo que ya llegué al objetivo. Acá hay unas cosas. Me las llevo. Armadura. Armadura. Y un casete. Voy a activar esto de una vez. Bueno, se abrió la puerta de ahí abajo. Así que me va a tocar regresarme. Y claramente por otro camino. Genial. Me van a salir monstruos. Están por todas partes. Esta estuvo buena. Se escuchan como caballos. Pero no veo a ningún monstruo. No sé. ¿Qué onda? Yo solo sigo corriendo. ¡Ahí vienen! Estos son los nuevos. Y sinceramente. Hacen mucho daño. Y están chingones. No jodan. Son un montón. Esto me va a llevar un buen rato. Si es que no me matan. Traigo nueve de vida. Ya es el último, amigos. Ya la hice. Eso estuvo muy cansado. Y muy largo. Voy a llevar todo lo que hay tirado. Al parecer tengo que entrar a este elevador. Muy bien. A ver a dónde nos lleva. Otra vez esos demonios. Bueno, eso parece, ¿no? Oh my God. El primero. Bye. Creo que sí va a estar un poco difícil, ¿eh? Porque escuché a muchos corriendo. Ahí vienen. Ya estuvo. Ok. Ahora voy por aquí. Se escuchan zombies. Y aquí están. Allá vienen todos. Mucha sangre. Mucha sangre. Hasta yo misma me chingo. No puede ser. No puede ser. Al parecer ya son todos porque cuando se acaba la música quiere decir que ya va a estar un momento tranquilo. Así que eso es bueno. Casi me matan. Traía muy poquita vida. Aquí no hay nada. Aquí es pura acción cada minuto. Definitivamente. Voy a seguir avanzando. ¿Qué hay acá? Munición. Muy bien. Elevador. Ya voy a salir de aquí. Regresé a donde empecé. Pero ya me voy a poder meter a... A esta puerta. De una vez voy a matar a estos. Porque los dos se me juntan y... Vale. Nueva arma. Es una matralleta, ¿no? Algo así. No sé mucho de armas, pero... Creo que va a estar buena. ¿Qué pedo que es eso? Grita chistoso. Es nuevo monstruo también. Me traen como algo en la mano. Creo que explotan. Están muy buenos, eh. Me traen corriendo de un lado para otro. Porque si se me acercan, explotan y... Me hacen un montón de vida. Me traen un montón de vida. Se dio aquí. Munición. Espero encontrar... Aquí son botiquín. Mero les iba a decir eso. Todo muy tranquilo por aquí. Me da mala espina. Armadura. Y munición. Súper bien. Va de nuevo. Me están dando una bombardeada. Bueno. Bueno. Y listo Zona limpia ¿Qué es esto? Una carta Esta mañana cuando buscábamos suministros por la refinería Nos dimos cuenta de que había movimiento En una de las antiguas instalaciones Los soldados de Mental Estaban usando sus drones Para colocar unas plataformas extrañas Esperamos a que acabaran y después Nos acercamos para verlas mejor Max probó a pisar una y salió disparado Como 10 metros de altura Oh my god Yo siento que pisó una bomba O no sé Esto parece un campo de batalla Distorsión temporal Ok Aquí voy a poner una nueva habilidad Porque ya hace falta A ver Yo siento que voy a poner Inquebrantable Gano un 50% de resistencia Locura Adelante a toda velocidad Voy a poner esta a dos manos Tenía que ser Ay que pisé Ah yo siento que eso se refería a la carta Que pisó una de esas cosas extrañas Y salió volando Creo que después de aquí voy a tener que ir a un manicomio Y salió Uruf Aargo Y eso fue todo Voy a recoger las cosas Ahora sí voy a continuar Por aquí Según él estaba bien escondido ¿Y ahora para dónde? Bueno voy a revisar de este lado Y ahorita me regreso si no hay nada Esto no lo puedo agarrar Granadas Al parecer tengo que presionar esto Ok Aquí no dice nada Está cerrado Entonces me voy por aquí Un cassette Esta es una misión secundaria Y claro que la voy a hacer Porque me gusta arriesgarme Ya saben Otra carta Veamos que dice Dejo estas notas por si no sobrevivimos Mientras escribo esto Las hornas de Mental Se acercan más a la refinería Con cada día que pasa Y eso nos preocupa La mayor parte del personal Pudo evacuar hace tres días Pero no había espacio para todos Solo quedamos unos pocos Tenemos algunas armas Pero no es suficiente Ni de lejos El convoy nos dejó Un puñado de esos O lo No sé qué Raros Ok Pues vamos a ver De qué se trata esto Wow Esto es nuevo también No había aparecido ninguno Esos parecen globos Y explotan Muy bonito A ver si no me salen por aquí Al parecer esta misión Se llama electricidad Hay que restaurarla O ponerla otra vez Algo así entendido Está cerrada Otro camino Yo me voy cuidando Porque De repente salen Vean Voy de nuevo a la nieve Voy de nuevo a la nieve Voy de nuevo a la nieve Y no hace buen clima Granadas Granadas Ahí vienen Ahí vienen pero no sé de dónde No veo nada No veo nada Casi les vacié toda mi munición Espero encontrar más ahorita Me toca presionar esto Creo que ya está la electricidad Ya están funcionando Pero ahora me toca Salir de aquí El objetivo es matar a este monstruo que se desaparece Mucho de nada Bye No sé No sé Ya lo maté ¿no? ¿O qué onda? Siguen saliendo Y no sé por qué Por fin se abrió la puerta ¿Y ahora qué sigue? Pensé que esas escaleras daban para arriba Otro elevador Pues al parecer me toca regresar Pero más monstruos en el camino Vean eso Este sí está muy grande Ya cayó Creo que ya no hay más Ya está abierta la puerta Muy bien ¿Qué es eso? Ay no puede ser Me está dando miedo porque se escucha como un monstruo Dicho y hecho ¡Gracias! 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 Este sí me impresionó No me lo esperaba Suero de ira Bueno, son cosas que puedo ponerme Así que está bien Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado Si fue así no olviden suscribirse, comentar, darle like Y nos vemos hasta la próxima en un nuevo episodio de Sirius Sam Cuídense mucho Chau chau Chau